Juntos construimos la educación. Muchas escuelas y colegios fueron destruidos por falta de mantenimiento, por las condiciones climáticas o por saqueos. ¿Qué hacemos al respecto? En este año de gobierno, intervenimos, repotenciamos y construimos unidades educativas en todo el país para cubrir el derecho a la educación de todos nuestros estudiantes. Es un trabajo arduo y lo realizamos junto a la comunidad, porque solo trabajando juntos podemos garantizar un acceso justo, equitativo y pertinente de todas nuestras niñas, niños y adolescentes a sus escuelas y colegios para recibir en clases presenciales a más de 4.300.000 estudiantes en todo el Ecuador. Gracias. Gracias. Gracias.